Sí, ya se está preparando. Yo les aviso cuando ya esté listo. Ya, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda ponencia de este congreso. Pues en esta tarde nos toca abordar el tema de clasificación de estudios en la investigación médica. Este pues va a ser impartido por el doctor Raúl Contreras Somaña. Pues les voy a comentar un poco del currículum del doctor. Pues él es hepatólogo, gastroenterólogo e investigador clínico. Realizó una instancia formativa en el servicio de hemodinámica hepática del Hospital Clínic de Barcelona en España. Con una alta especialidad en hepatología por la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado. Tiene una maestría en investigación por la UAP, diplomados en docencia por la UNAM, la UAEH y el IMSS. Es el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación de Enfermedades Hepáticas y Tóxicas de Pachuca, Hidalgo. Es el presidente del Comité de Investigación y editor en jefe del Comité de la Revista Médica del Colegio Médico Hidalguense del periodo 2021-2022. Pues también es catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es el actual presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo en el periodo 2021-2022. Y pues bueno, a muy grandes rasgos, este es un breve resumen de las actividades curriculares del doctor. Creo que me quedo un poco corta al respecto, pero pues para que tengamos una idea y conozcamos a nuestro ponente del día de hoy. Pues ya sin nada más que agregar, el porro es todo suyo, doctor. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias muchachos por la invitación. Para mí es un verdadero gusto que se estén interesando en estos temas de la investigación, que son verdaderamente apasionantes y que me permitan venir a compartir con ustedes un poquito de lo que nosotros hacemos. Como les comentaba, bueno, pues me invitaron para hablarles el día de hoy de cuál es la clasificación de los estudios en la investigación médica. Es decir, qué tipos de estudios de investigación existen y cómo los podemos reconocer. Y si nosotros hacemos un estudio de investigación, cómo podemos elegir qué tipo de estudio vamos a hacer. Este es un tema importante porque cualquier persona, cualquiera de ustedes como alumnos de medicina que se enfrentan por primera vez a un artículo original, a un artículo médico, lo primero que ustedes encuentran en las generalidades del estudio o en el material y métodos, ahí dice, se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, de cohortes, analítico, y entonces de repente no sabemos a qué se refiere eso y si es importante o no, o por qué todos los estudios dicen ese apartado, qué tipo de estudio se hizo y por qué se debe de poner. A veces si no entendemos qué tipos de estudios estamos viendo, pues tal vez no sepamos la importancia del artículo que tenemos en la mano y a veces podemos confundir buena información con mala información o viceversa. Un estudio que puede parecer muy bueno en realidad es un estudio que no tiene mucho significado. Ok, aquí hay algo muy importante, una de las preguntas que nos hacen mucho es ¿por qué publicar artículos? Antes de que hablemos como tal de los tipos de estudio, ¿por qué publicamos? Esto es importante y hacer un curso como este de investigación es importante porque el conocimiento científico debe ser universal y entonces el realizar un estudio de investigación debe tener esa meta de volver universal el conocimiento científico. Debemos contrastar nuestros resultados con otros investigadores. Si yo hice un estudio, otro investigador debe de poder leer mi estudio y debe de ver cómo hice yo las cosas y debo de describir exactamente cómo hice las cosas por si alguien más quiere repetir mi estudio y quiere ver si realmente estoy diciendo la verdad. Es importante también describir exactamente cómo hicimos nuestro estudio para que otros expertos nos puedan hacer observaciones y correcciones. Tal vez no, el estudio no estuvo tan bien hecho como esperábamos, el diseño del estudio no era el adecuado y entonces alguien más experto viene y nos dice que había otra manera de hacerlo. Es muy importante elegir bien el tipo de estudio, el diseño, porque de esa manera me va a permitir respaldar que mis resultados o que mi estudio es verdadero, que hice las cosas bien. Estoy dando a conocer mis ideas de investigación a otras personas que pueden continuar esa línea y muy importante, mucha gente necesita el currículum de investigación para continuar su trabajo docente o académico. Cuando hablamos de los diseños de los estudios de investigación, quiere decir cómo voy a hacer mi estudio dependiendo de lo que yo quiero obtener. ¿Qué quiere decir? Cuánto tiempo tiene que durar mi estudio, cuántas muestras le tengo que tomar a los pacientes, si voy a revisar expedientes hacia el pasado o si apenas voy a empezar a tomar las muestras hacia el futuro, si voy a administrar un medicamento nuevo y voy a dárselo a un grupo y al otro grupo le voy a dar un placebo o quiero ver si alguien que se expuso a la radiación en 20 años desarrolla un cáncer. A ver, depende de lo que yo quiera obtener, es el tipo de estudio de investigación que yo tengo que hacer y a eso se le llama un diseño de estudio de investigación. En general, los diseños de investigación toman cuatro puntos importantes. Los tres primeros son estos, se clasifican según el tiempo en el que se van a llevar a cabo, la temporalidad, el número de mediciones que yo voy a hacer en mi estudio y la intervención del investigador, es decir, qué tanto voy yo a modificar las cosas en el estudio o no. Vamos a empezar hablando de la clasificación por temporalidad. Esto es algo que todos han escuchado, existen estudios prospectivos y existen estudios retrospectivos, dependiendo del tiempo en que se llevan a cabo los estudios. Cuando yo hablo de un estudio retrospectivo, es aquel estudio en el que la información ya está disponible. Yo no voy a desarrollar, ni a crear, ni a obtener nueva información. Esa información ya existe y generalmente está en un expediente clínico. Y lo único que voy a hacer es irme hacia atrás a revisar esa información que ya existe para tomar de ahí la información que necesito. Entonces, en un estudio retrospectivo la información ya está disponible y casi siempre se toma de fuentes del pasado como los expedientes clínicos o como fotografías de estudios previos o detalles por el estilo. Entonces, en un estudio retrospectivo la información ya está disponible, ya la tengo, ya está escrita en algún lugar, y lo único que voy a hacer yo es ir y tomarla. Mientras que en un estudio prospectivo la información todavía no está. Apenas voy a empezar a recolectarla. Entonces, quiere decir que yo apenas voy a pedirle a los pacientes los estudios que voy a necesitar para llevar a cabo mi investigación, porque todavía no los tengo, o apenas voy a tomarle las medidas a los pacientes para hacer mi estudio. Por ejemplo, un índice de masa corporal. Yo no conozco todavía a los pacientes y mi estudio se va a basar en índice de masa corporal. Entonces, a partir de ahorita voy a empezar a tomarle el índice de masa corporal a todos los pacientes que van llegando. Es información que yo no tenía y la voy a ir recolectando hacia adelante. Mientras que al revés, en un retrospectivo, si yo voy a hacer un estudio de índice de masa corporal, me voy a los expedientes y busco en las notas el índice de masa corporal que ya está puesto ahí en el expediente. Yo ya no tengo que ver al paciente ni tomarle la medición. Ya la tengo. Entonces, en retrospectivo, ya tengo la información en un lugar y nada más la voy a sacar. En prospectivo, todavía no tengo esa información y apenas la voy a solicitar o apenas voy a tomar las mediciones. Los retrospectivos se usan mucho, por ejemplo, en tesis de maestría o en tesis de especialidad porque son estudios baratos, porque ya están los expedientes ahí. Generalmente se hacen mucho en instituciones públicas. Entonces, los expedientes ya están ahí. No hay que tomarle más muestras al paciente. No hay que hacerlo gastar en laboratorios o en estudios. Entonces, son baratos. No hay que hacer gastar a nadie. Son rápidos porque yo nada más tengo que recolectar la información que ya está ahí. El problema es que tiene mucho riesgo de sesgo de información. Puedo encontrarme expedientes con pacientes muy importantes que no tienen el índice de masa corporal, por ejemplo. Y entonces, ese paciente ya lo perdí. O puede pasar que la persona que tomó esa medición y la apuntó en el expediente la inventó. Y yo no sé si es real o no. Bueno, pasa mucho en los hospitales que muchos colegas, sobre todo los médicos internos con menos experiencia, en sus notas clínicas a todos los pacientes les ponen signos vitales normales. O muchas chicas de enfermería les ponen signos vitales normales. Y entonces, cuando yo hago un estudio retrospectivo, yo tengo que confiar en esa información que está anotada, pero esa información falsa. Entonces, tengo mucho riesgo de sesgo de información. Puedo encontrarme expedientes incompletos, puedo encontrarme expedientes con mediciones falsas, puedo encontrarme pacientes importantes que no tienen la medición que yo quería y ese paciente ya se perdió. Los prospectivos son más costosos porque tengo que hacer que el paciente venga a la consulta o tengo que solicitarle los estudios y ya sea que la institución los tenga que pagar o que el paciente los tenga que pagar o que el investigador los tenga que pagar, me va a tomar más tiempo porque en lo que van llegando los pacientes a lo largo de los siguientes meses o semanas, pues poco a poco iré recopilando mi información y entonces no va a ser tan rápido como nada más sacar con un vale del archivo 20 expedientes y rápido sacar las notas. Aquí me tengo que esperar poco a poco. Entonces, es más costoso, toma más tiempo. Aquí tengo el riesgo de perder mi muestra porque a lo mejor yo le digo a un paciente, usted es perfecto para mi estudio, lo cito en cuatro meses con el resultado del estudio de control y ya no regresa el paciente. Entonces, ya perdí una parte de mi muestra, pero los resultados que me va a dar un estudio prospectivo son más precisos porque yo los estoy midiendo personalmente, yo estoy verificando paciente por paciente que la información esté correcta, yo estoy anotando de manera personal los datos que a mí me interesan y entonces yo sé que la información es más precisa. En el retrospectivo todo es muy rápido, es muy barato, pero la información va a ser más imprecisa y mis resultados obviamente van a tener menos valor cuando yo los quiera publicar. Entonces, ya dijimos, por temporalidad pueden ser hacia el pasado o hacia el futuro, retrospectivos o prospectivos. El número de mediciones nos clasifica los estudios en transversales y longitudinales. ¿Qué significa esto? Un estudio transversal es aquel en el que la medición de interés se realiza solamente una vez, en un solo corte, en un solo momento. Un ejemplo, quiero hacer un estudio para saber cómo llegan los niveles de hemoglobina glucosilada de los pacientes diabéticos en su primera consulta de medicina familiar. Ese es mi estudio. Y entonces yo solamente voy a tomar una medida de hemoglobina glucosilada de cada paciente, la de la primera consulta. No me interesa cómo estaba antes, no me interesa cómo va a estar después ya con el tratamiento. Solo quiero saber cómo está la hemoglobina glucosilada en ese momento, en el momento en que el paciente llega a su primera consulta con el médico familiar. Ese es un estudio transversal. Yo quiero saber cómo llega el índice de masa corporal de los pacientes que acuden por primera vez a consulta de endocrinología. Lo mismo, no me interesa si el paciente tenía más o menos índice de masa corporal antes de verlo, ni cómo va a estar su índice de masa corporal después. Me interesa en ese momento y solo en ese momento. Entonces yo voy a agarrar a 100 pacientes que lleguen a su primera consulta de endocrinología y voy a medirle su índice de masa corporal. Y ahí está mi estudio. Solo tengo una medición, un corte. Yo quiero saber cómo está el nivel de creatinina de las mujeres embarazadas que llegan a cesárea en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo mismo, solo voy a tomar una medida de creatinina, la del momento en que la paciente llega y ya. Ese es un estudio transversal. Es un solo corte, es una sola medición y nada más. No voy a darle un seguimiento, no voy a compararla con nada. Solamente tengo un corte y listo. Mientras que un estudio longitudinal me amerita tomar varias mediciones de interés. Por ejemplo, quiero ver la variación de la hemoglobina glucosilada de un paciente que llega a consulta de medicina familiar desde el inicio de la consulta a un año después. Entonces, ahí sí voy a tener que hacer varias medidas. Vamos a ver, voy a tomarle su hemoglobina glucosilada en la primera consulta, luego a los tres meses, luego a los seis meses y luego al año. Y entonces voy a tener varios puntos de corte en el mismo paciente, la misma prueba, pero varias veces. Y entonces eso me va a permitir comparar resultados. Voy a poder ver una cifra inicial, una cifra final. Quiero ver la variación del índice de masa corporal de un paciente que llega a consulta de endocrinología en la cita inicial y a los seis meses. ¿Ok? Tomo el índice de masa corporal inicial, le hago un segundo corte a los tres meses y luego a los seis meses y los comparo. ¿Cómo le fue a mis pacientes con el tratamiento? Ese es un estudio longitudinal. Tomo varios cortes en el tiempo. La misma medición, el mismo paciente, pero medida varias veces. Ese es un estudio longitudinal. Lo mismo, un estudio transversal es más barato y es más rápido. Yo quiero verificar, decíamos, las cifras de creatinina de las mujeres que llegan a cesárea al Instituto Mexicano del Seguro Social. Perfecto. Agarro todas las pacientes que lleguen, no sé, en tres meses y rápido voy juntando sus niveles de creatinina, los anoto y ya terminé mi estudio. Ya tengo cuáles son los niveles de creatinina de todas las mujeres que llegaron en ese periodo. El problema es que no me pueden decir, yo no puedo decirle a nadie si eso fue bueno o fue malo o si la función del riñón de esa paciente mejoró o empeoró. Nada. Yo solamente puedo decir que la función del riñón de esas pacientes llegó así, en un solo momento. No puedo hablar de cómo cambió, empeoró o mejoró. Solo lo estoy describiendo. Mientras que un estudio longitudinal, lo mismo, es más costoso porque el paciente va a tener que ir más veces a revisión, voy a tener que pedirle más veces la medición, voy a tener que pedir más veces el estudio que me interesa, o pesarlo más veces, o medirlo más veces. La ventaja es que este sí me va a permitir ver cambios a través del tiempo y entonces son estudios más interesantes y con más peso a la hora de quererlos publicar. A mucha gente le interesa más saber si una dieta, por ejemplo, cambió el índice de masa corporal de una persona en un año que nada más saber cómo llegó su índice de masa corporal en la primera consulta. Sin embargo, los dos estudios son importantes porque los dos dan diferente tipo de información. Entonces, por temporalidad, retrospectivos o prospectivos, hacia el pasado o hacia el futuro. Por número de mediciones transversales o longitudinales, una sola medición en un solo corte o varias mediciones a lo largo del tiempo. Ahora, cuando hablamos de la intervención del investigador, el investigador puede intervenir de dos maneras. Los estudios que se llaman observacionales y los estudios que se llaman experimentales. Un estudio observacional es aquel en el que el investigador no manipula nada a su favor. Es decir, el investigador no decide una dosis, no decide el tipo de cirugía que se hizo, no decide nada. Él simplemente va a recopilar la información y a describirla. En un experimental, el investigador decide todo. Decide qué cirugía se va a realizar, decide qué dosis de medicamento se va a dar, si va a usar un placebo o no, por cuánto tiempo les va a dar el seguimiento, a quiénes va a integrar en su estudio, a quiénes no. Entonces, hay mucha diferencia en la intervención. Los observacionales, que son aquellos en los que el investigador no manipula los resultados, no manipula las variables de interés, se dividen en estos cinco tipos de estudios. Los casos clínicos o imágenes clínicas, que son los más sencillos, las series de casos, los estudios demográficos, los casos y controles y los estudios de cohorte. Dijimos, los estudios más sencillos son los casos clínicos o las imágenes clínicas. Estos son muy interesantes, les gustan mucho a los estudiantes, a los residentes, porque son muy buenos para hacer escoleta, pero en realidad tienen poco valor como evidencia. Es decir, yo no puedo hacer ninguna conjetura, ni sacar ninguna conclusión, ni hacer una relación de causa y efecto con un solo caso. Aquí solamente estoy publicando o estoy presentando un paciente o poquitos pacientes, menos de 10 pacientes, que se me hicieron muy interesantes, que me pareció que tenían una enfermedad muy rara o que tuvieron una evolución muy poco común o a los que se les dio por primera vez un tratamiento X y se comportaron de esa manera, pero no puedo sacar ninguna conclusión. Son muy pocos pacientes. Entonces, como evidencia científica, tienen poco valor, pero tienen mucha utilidad para que estudiantes o médicos con menos experiencia conozcan la existencia de enfermedades poco comunes, conozcan cómo se ven o cómo se diagnostican y les permite a lo mejor desarrollar interés en investigar más sobre esa enfermedad o sobre esos casos. Para que sea un caso clínico, tienen que ser menos de 10 casos. Ya cuando son más de 10 casos, ya se les considera una serie de casos. Pueden publicar 30 casos, 25 casos. Eso ya es una serie de casos. También tiene poco valor como evidencia porque siguen siendo poquitos pacientes. Pero aquí ya puedo hacer un análisis un poquito más interesante. Por ejemplo, si yo publico un caso como uno que publicamos hace unos años de un megaduodeno, es una eventualidad rarísima y es muy difícil lograr encontrar información de más casos como ese para que yo pueda hacer una investigación profunda. Y si yo tratara de hacer a futuro un estudio donde yo capture todos los casos de megaduodeno que salgan en un año, no voy a obtener ninguno porque esos son casos que suceden uno cada 20 años. Entonces, no me lo va a permitir. Pero si yo lograra juntar después de 10 años 12 casos de megaduodeno, entonces sí, a lo mejor yo ya podría con esos 12 casos decir, híjole, pues de estos 12 casos, 6 se asociaron a diabetes y 4 tenían escleroderma y 2 tuvieron una infección intestinal y de los 12, 9 eran mujeres y 3 eran hombres. O sea, ya puedo empezar a hacer un pequeño análisis un poquito más profundo. No me va a permitir que funcione como una evidencia grande, pero ya me puedo empezar a plantear hipótesis de lo que está sucediendo. Decíamos, los casos y las imágenes clínicas no tienen mayor peso como evidencia y tampoco nos sirven para dar sustento a otro tipo de estudios. Solo me sirven como ejercicio de enseñanza, como una curiosidad científica y nada más, pero muchas veces de estos casos aislados van a permitirles a ustedes hacer un diagnóstico raro o interesarse en esa enfermedad. Una serie de casos, más de 10 casos similares, ya me pueden servir como base para otro estudio. Por ejemplo, un caso sin controles. Yo cuando ya tengo 10 casos de una enfermedad rara, puedo decir, a caray, a ver, vamos a ver con estos 10 pacientes qué factores de riesgo tuvieron, vamos a ver si todos eran diabéticos, vamos a ver si todos eran hipertensos o si se expusieron a algún medicamento y vamos a compararlos con otros pacientes que no tuvieron eso. Ya puedo, como son más casos, ya puedo empezar a basar o a sustentar otro tipo de investigación. Entonces, publicar un solo caso raro, una sola imagen rara o muy poquitos casos raros es importantísimo en la ciencia porque de ahí se va a basar a futuro otro tipo de investigación. Los otros tres tipos de estudios observacionales donde el investigador no manipula el proceso, unos son los demográficos. Un estudio demográfico es aquel en el que ya tengo una muestra más grande y lo único que voy a hacer es describir los hallazgos que tengo en esa población. Yo no quiero saber si hay un riesgo de una enfermedad, yo no quiero saber si hay una asociación con un factor de riesgo. Solo quiero describir mi población. Es decir, solo dan a conocer la generalidad de la muestra. Y estos también son estudios muy frecuentes y muy necesarios en todo tipo de investigación. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes diabéticos existen en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ese es un estudio demográfico. Yo voy a tomar de diferentes formas, ya sea revisando los expedientes de todas las instituciones públicas de salud o también revisando los expedientes de las instituciones privadas o puedo hacer una encuesta de salud a nivel poblacional y lo único que yo quiero saber es cuánta gente con diabetes me voy a encontrar. Nada más. Es lo único que quiero saber y lo único que busco como resultado de mi estudio es de los dos millones de habitantes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el número de pacientes con diabetes que está registrado es de aproximadamente 500 mil. Y de esos 500 mil pacientes con diabetes yo puedo decir cuántos son mujeres, cuántos son hombres, de qué edades son, si tenían familia diabética o no, puedo decir si tenían sobrepeso, si tenían obesidad, si tenían tratamiento, si no tenían tratamiento. Todo eso es un estudio demográfico. Yo solamente estoy describiendo un grupo grande de pacientes o una enfermedad en general en cuanto a su prevalencia, cuántos hay, cómo son, dónde viven, su peso, su estatura, sus tratamientos que reciben. Pero no estoy viendo ni cómo responden al tratamiento, ni los estoy comparando con otras enfermedades, nada. Solo estoy describiendo esos casos. Yo quiero ver en mi hospital cuántos pacientes con hipertensión descontrolada ingresan al servicio de urgencias en un año. Ese es un estudio demográfico. Solo voy a captar a todos los pacientes que lleguen con hipertensión descontrolada a urgencias en ese año y al final de mi estudio voy a decir de los 3.000 pacientes que se atendieron en urgencias en un año llegaron 100 pacientes con hipertensión descontrolada. Y de esos 100 pacientes tantos eran hombres, tantos eran mujeres, con tales edades, con tal peso, con tales antecedentes. Ese es un estudio demográfico. Yo no estoy describiendo riesgos ni tratamientos. Solo la población. Los casos y controles ya son estudios más interesantes. Siempre son retrospectivos y estos estudios sí me permiten establecer una asociación. Es decir, tratar de ver por qué una persona se enfermó y otra no. Yo tomo un grupo de casos, tomo un grupo de pacientes que yo ya sé que tienen la enfermedad, tomo otro grupo de pacientes que sean igualitos pero que no tengan la enfermedad y reviso su historia hacia atrás. Y entonces yo trato de encontrar cuál fue el riesgo al que estuvieron expuestos los pacientes que tienen la enfermedad a diferencia de los que no la tienen. Entonces yo parto de un caso ya conocido que ya tiene la enfermedad, lo comparo con un grupo control que no tiene la enfermedad y nos vamos hacia el pasado a revisar toda su historia para saber qué pasó. Por ejemplo, así, haciendo estudios de casos y controles, se descubrió que las transfusiones sanguíneas antes de 1991 eran un riesgo para obtener infección por hepatitis C. Se tomó un grupo grande de pacientes portadores ya conocidos de hepatitis C y se comparó con otro grupo idéntico en cuanto a edad, sexo, poblaciones, etcétera, sin hepatitis C. Y se revisó hacia atrás la historia clínica de todos esos pacientes tratando de ver con muchísimas preguntas, con cientos de factores de riesgo, cuáles eran diferentes entre unos y otros. Y se encontró que una de las únicas diferencias que había entre los dos grupos era la exposición a transfusiones sanguíneas antes de 1991. Y entonces, de ahí se partió para encontrar que había una asociación, una relación entre las transfusiones sanguíneas antes del 91 y adquirir hepatitis C. Ese es un estudio de casos y controles. Mis pacientes ya tienen hepatitis C, pero no sé por qué. Y voy a buscar hacia atrás y los voy a comparar con otros que no tienen hepatitis C para ver cuál es la diferencia. Ese es un estudio de casos y controles y son importantísimos porque permiten establecer asociaciones que a partir de ahí nos van a facilitar hacer estudios más complejos y seguimientos más elaborados. O detectar a tiempo pacientes que tengan ese riesgo. Tal vez yo tenga un paciente que todavía no manifieste su hepatitis C, pero si yo le digo si tú tuviste una transfusión antes del 91 búscate hepatitis C, lo puedo detectar a tiempo. Para eso me sirven los estudios de casos y controles. Son muy importantes en la investigación. Los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos, pueden irse hacia atrás o hacia adelante, pero en general son prospectivos. Van hacia adelante, hacia futuro. Y aquí lo que me permite es establecer un riesgo. Aquí yo parto de dos grupos. Ninguno de los dos tiene enfermedad. Los dos no tienen la enfermedad, pero uno se expuso a un riesgo y el otro no. Vamos a suponer que yo quiero comparar el riesgo que tienen de desarrollar cáncer las personas que vivían cerca de Chernobyl contra las personas que vivían a 2,000 kilómetros de distancia. Voy a buscar un grupo de personas que sean aparentemente sanas en ese momento y que el único riesgo que tengan es que hayan vivido a menos de 500 kilómetros de distancia de Chernobyl, muy cerca de la zona de radiación. Y los voy a comparar con otro grupo exactamente igual en cuanto a sexo, a edad, todo, también sanos, pero que viven a 2,000 kilómetros de Chernobyl, mucho más lejos de la radiación, y los voy a seguir en el tiempo. Estos son estudios muy largos, son estudios muy tardados, son estudios muy costosos, porque aquí las cohortes se deben de seguir durante años, a veces décadas, porque yo necesito ver si con el paso de los años esos pacientes que estuvieron más cerca de la radiación desarrollaron más cáncer que los que vivían más lejos. Ese es un estudio de cohorte. Una de las cohortes más famosas en el mundo y que les recomiendo buscarla y que sigue siendo muy útil hasta la fecha es la cohorte de Framingham, el estudio de Framingham, donde se siguió a un grupo de personas en una localidad en Estados Unidos y se les siguió en el tiempo para ver cuántos de ellos desarrollaban enfermedad cardiovascular, cuántos de ellos desarrollaban infartos o eventos vasculares cerebrales o hipercolesterolemia y todas sus asociaciones y aquellos que lo desarrollaron se vio por qué o se trató de ver cuáles eran sus riesgos que habían tenido inicialmente. Entonces, eso es una cohorte. Yo tomo un grupo muy grande de pacientes que en ese momento están sanos y lo único que voy a hacer es ver cuál es el factor de riesgo al que se expusieron. Voy a comparar un grupo de personas sanas que comen más carne roja con un grupo de personas sanas que son vegetarianos y los voy a comparar en el tiempo, los voy a seguir en el tiempo a ver quién de los dos desarrolla más cáncer de colon. Ese es un estudio de cohorte. Son muy difíciles, son muy, muy caros, obviamente no funcionan para hacer una tesis o un estudio de investigación de pregrado. Es imposible llevar una tesis de seguimiento a 20 años. Una cohorte de seguimiento a un año no sirve, no es un seguimiento correcto. Las cohortes son estudios muy grandes que generalmente hacen asociaciones muy grandes en el mundo o la Secretaría de Salud, situaciones por el estilo para dar seguimiento a factores de riesgo. Ese es un estudio de cohorte. Tengo el riesgo y voy a ver cuántos desarrollan la enfermedad. En un estudio de casos y controles es al revés. Tengo la enfermedad, me voy a ir hacia atrás para ver cuál fue el riesgo para que la desarrollara. Entonces, repasando, ya dijimos los diseños por temporalidad, retrospectivos o prospectivos, por número de mediciones transversales o longitudinales y por intervención del investigador están los observacionales que ya los vimos ahorita y tenemos ahora los experimentales. Los experimentales se les considera el tipo de estudio más perfecto o más exacto, el más controlado y se dividen en dos, los estudios cuasi-experimentales y los estudios experimentales. Yo digo que un estudio es cuasi-experimental cuando yo decido a quién le voy a dar un tratamiento. Vamos a suponer que yo quiero ver el efecto que tiene la metformina en pacientes con obesidad grado 2 y entonces yo como investigador voy a escoger a qué pacientes les voy a dar la metformina, yo voy a elegir a qué dosis se las voy a dar, yo voy a elegir por cuánto tiempo los voy a seguir y yo voy a elegir contra qué grupo los voy a comparar y además le voy a informar al paciente que le estoy dando la metformina con el fin de obtener una mejoría en el peso. Es un estudio experimental porque yo estoy dándoles una maniobra, yo como investigador estoy eligiendo el tratamiento, yo les estoy dando un medicamento que va a modificar la enfermedad, ese es un experimento, es una experimentación, cuando yo hablo de un experimento es porque yo investigador voy a aplicar una maniobra conocida sobre un grupo conocido para obtener un efecto, el efecto que se obtenga seguro va a ser porque yo di el tratamiento, entonces ahí no va a haber muchas dudas, pero estos estudios se llaman cuasi experimentales porque yo estoy decidiendo a quién le voy a dar el medicamento, no es al azar, entonces pues yo puedo manejar de manera voluntaria qué paciente le doy metformina y a quién no, y tampoco hay cegamiento, el cegamiento quiere decir que el paciente sí sabe que está recibiendo el medicamento, yo investigador sé que le estoy dando el medicamento y sé qué medicamento le estoy dando, entonces aquí hay mucho riesgo de que me acusen de que yo manipule los resultados de la investigación porque yo puedo decidir cómo hacer las cosas y entonces los resultados que obtenga pueden estar sesgados hacia lo que yo quería obtener, por eso no son estudios experimentales puros, se les llama cuasi experimentales, mientras que un verdadero estudio experimental que en medicina se llaman ensayos clínicos controlados, aquí sí yo elijo la maniobra, voy a ver el efecto de la metformina en pacientes con obesidad grado 2, la diferencia es que aquí la maniobra se asigna de manera al azar, vamos a tener dos grupos, voy a tener dos grupos de pacientes con obesidad grado 2, uno va a recibir metformina y el otro va a recibir placebo, pero yo no voy a saber, eso se llama cegamiento, yo no voy a saber a quién le va a tocar metformina y a quién le va a tocar placebo y el paciente tampoco va a saber si le está tocando estar en el grupo de metformina o en el grupo de placebo y eso le da mucho menos riesgo de sesgo al estudio, los resultados van a ser muy neutrales, van a ser muy imparciales, ¿por qué? porque nadie eligió a qué paciente sí darle y a qué paciente no darle, la dosis que les tocó fue aleatorizada, el paciente que le tocó placebo fue al azar, al paciente que le tocó metformina fue al azar, ninguno de los dos sabe qué le tocó, el investigador no sabe qué les está dando y entonces los resultados son verdaderamente científicos, verdaderamente imparciales. un estudio cuasi experimental da un buen nivel de evidencia y me permite mucho establecer relaciones de causalidad, yo puedo en mis pacientes que yo elegí darles metformina decir que yo sí encontré una cierta relación causa-efecto entre la dosis de metformina que les di y el resultado que tuvieron en la obesidad, pero hay mucho riesgo de sesgo de selección porque yo escogí a mis pacientes, hay pobre generalización de resultados porque qué tal si la manera en la que yo escogí a mis pacientes fue tan especial que otra persona en otra parte del mundo no puede repetir mi estudio, entonces los estudios cuasi experimentales son muy buenos, tienen más nivel de evidencia que todos los que vimos antes, pero no son perfectos porque hay mucho sesgo de elección del investigador, el investigador puede meter mucho la mano en cómo se hizo el estudio y en los resultados que obtuvo. Mientras que un ensayo clínico controlado es el que proporciona el mayor nivel de evidencia posible y aquí sí la causalidad, es decir, la causa-efecto está bien demostrada, aquí sí yo ya sé que el resultado que estoy midiendo definitivamente se debió a la intervención que yo di y no a otra cosa porque yo controlé todos los factores, todas las variables, todo el ambiente, controlé todo y escogí pacientes exactamente iguales para darle a uno el placebo y al otro el tratamiento y entonces la diferencia que yo haya encontrado entre esos dos pacientes definitivamente se debe a la intervención que les di. Es un excelente estudio para determinar causalidad y respuesta a tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que son muy caros, obviamente estar eligiendo un paciente de grupo control y un paciente que reciba el tratamiento, necesitamos un gran número de pacientes que reciban el tratamiento, un gran número de controles, estar haciéndoles estudios frecuentemente a los dos tipos de pacientes para ver su comportamiento, hay que conseguir el medicamento o el tratamiento o el estudio que se les va a hacer o que se les va a dar. Éticamente son muy complicados porque aquí estamos exponiendo a los pacientes a un riesgo o a efectos adversos del tratamiento o del estudio que les vamos a hacer. Mucho riesgo de conflicto de interés porque muchos de estos estudios son pagados por la industria farmacéutica porque son los estudios con los que se determina si un tratamiento sirve o no. Un medicamento que va a salir a la venta es útil o no y entonces siempre va a haber dinero del laboratorio de por medio y obviamente hay un conflicto de interés tanto del estudio como del investigador que está recibiendo un pago por parte del laboratorio para hacer el estudio. Mucho riesgo de pérdida de muestra estar manteniendo un paciente en un ensayo clínico y que vaya siempre a sus consultas y que lleve bien sus registros y que no deje de tomar el medicamento es muy complicado y muchos pacientes ya no regresan al estudio y se empiezan a perder muestra y al final no se pueden hacer las comparaciones y el problema es el riesgo de no generalización. ¿Qué quiere decir? Yo escogí un grupo de pacientes tan especial tan particular tan bien escogidito para darles mi tratamiento que yo no sé si los resultados que estoy obteniendo aquí van a ser los mismos cuando el medicamento salga a la venta a la población general donde ya los pacientes no están tan escogidos tan cuidados tan vigilados no sé si mis resultados vayan a ser los mismos o no. Entonces puede haber riesgo de que un excelente resultado que viene un ensayo clínico en un grupo chiquito de pacientes bien controlado ya al sacarlo a la venta ya no lo obtuve y eso es algo muy común que hace que se retiren medicamentos. Pasa mucho que un medicamento no había presentado ningún efecto grave en la muestra pequeña pero en cuanto sale a la venta general empiezan a presentar falla hepática o empieza a presentar daño renal o empiezan a presentar efectos neurológicos o interacciones con otros fármacos y aunque al principio parecía un excelente medicamento acaba retirándose del mercado porque el resultado no fue generalizable. Entonces aunque son el mejor nivel de evidencia no son la verdad absoluta. Y les decía yo al principio hay cuatro tipos o cuatro formas en las que los diseños de estudios de investigación se deben de clasificar. Tiempo mediciones intervención y el otro es el manejo de la información que al final es lo que lo que todo mundo quiere saber cuando lee un artículo. Y en cuanto al manejo de la información puedo tener un estudio nada más descriptivo o un estudio analítico. Yo llamo un estudio descriptivo aquel que solo me va a informar de manera general los datos pero no los va a comparar entre ellos. Decíamos hace rato vamos a ver la creatinina de las mujeres embarazadas que llegan para cesárea en el IMSS. Ese es un estudio descriptivo. Yo voy a hablar cuántas pacientes llegaron cuáles fueron sus cifras promedio de creatinina qué edad tenían qué peso tenían qué antecedentes tenían es un estudio descriptivo no estoy comparando los resultados entre sí solo los estoy informando. Entonces estos estudios se reportan con prevalencia es decir cuántos pacientes encontré o incidencia cuántos pacientes nuevos están llegando con tasas con promedios con medianas con desviación estándar los porcentajes son un estudio descriptivo 60% de las pacientes embarazadas que llegaron al IMSS presentaron cifras de creatinina normales es un estudio descriptivo solo estoy informando en general a grandes rasgos lo que encontré mientras que en un estudio analítico sí estoy comparando los datos aquí los comparo de manera matemática de manera estadística para buscar más información quiero ver si había una relación entre las cifras de creatinina de mis mujeres embarazadas con sus niveles de colesterol y quiero ver si había una relación entre las cifras de creatinina de esas mujeres embarazadas con su edad y quiero ver si había una relación de sus cifras de creatinina con el peso y quiero ver si había una relación de sus cifras de creatinina con sus niveles de pruebas de función hepática aquí voy a comparar dos resultados entre sí o más resultados entre sí para saber si encuentro una asociación estadística que me pueda dar más interés a mi estudio. Es mucho más interesante que yo diga que de ese 60% de mujeres que llegaron con creatinina normal, el otro 40% que tenía creatinina anormal se asociaba estadísticamente con sobrepeso o que las que tenían más creatinina anormal tenían familia con diabetes o que las pacientes que tenían las cifras de creatinina más altas también tenían fosfatas de alcalina más alta. Ese es un estudio analítico. Estoy comparando los resultados para obtener información más profunda, más interesante. Y aquí uso pruebas estadísticas en las que no nos vamos a meter que me permiten comparar o analizar esos datos. Entonces, ¿para qué me sirve estar comparando una cosa con otra? Ahora, el hacer el análisis estadístico me va a permitir buscar algo que se llama inferencia. Una inferencia es si mi resultado lo puedo generalizar y que no se debieron solamente al azar. Si yo hago un buen análisis estadístico de mis datos, muy probablemente significará que otro investigador en otra parte del mundo que replique mi estudio siguiendo exactamente los mismos pasos pueda encontrar los mismos resultados que yo. Y eso hará que mi estudio sea generalizable, que se pueda hacer lo mismo en otros lugares del mundo y que mis resultados no fueron nada más por el azar. Si alguien replica mi estudio en otro lugar del mundo y no encuentra lo mismo que yo, habría que ver por qué. Porque fue un estudio que no fue inferencial, no me permitió generalizar la información y habría que ver cuál fue la diferencia entre esos dos estudios. Entonces, siempre es mejor hacer un estudio analítico porque me va a permitir generalizar más mi información y que otros investigadores en el mundo puedan repetir mi estudio. Todos estos estudios son importantes. La idea parecía excelente, vamos a ver de todos los pacientes que llegan a urgencias con este tipo específico de neumonía, vamos a darle a la mitad un antibiótico y a la mitad del otro antibiótico y vemos cómo les va. Sonaba muy interesante. El problema vino cuando el comité de investigación le preguntó, oye, ¿y de esas neumonías en específico que tú quieres estudiar, cuántas llegan al servicio de urgencias en un año? Para ver si vas a tener suficiente muestra para hacer tu estudio. Y no sabía. Oye, bueno, entonces platícame, ¿cuántos casos de neumonía en general llegan al servicio de urgencias cada año en tu hospital? Tampoco sabía y resulta que nadie lo había estudiado. Entonces todos los estudios deben de llevar una secuencia. Yo no me puedo brincar a hacer un ensayo clínico de una enfermedad donde no se ha hecho ni siquiera un estudio descriptivo. Si no sé cuántos casos tengo, ¿de dónde voy a sacar para hacer un estudio más profundo? La investigación tiene que ir paso a paso y cada estudio cumple un papel importante. Primero los descriptivos, después los analíticos. Primero los observacionales, luego los experimentales. Primero los de descripción de casos, luego los de casos y controles, los demográficos. Y después vendrá un ensayo clínico controlado. Necesito conocer mi población de base para hacer un estudio más profundo. No puedo hacer un estudio para saber la respuesta que van a tener azitagliptina a los pacientes diabéticos de sexo masculino mayores de 65 años sin obesidad comparado con metformina. Si no sé primero cuántos pacientes diabéticos mayores de 65 años sin sobrepeso ni obesidad tengo en mi hospital. ¿Qué tal si nada más son tres? Y entonces mi estudio no sirvió para nada. Todos los estudios son importantes y el chiste es no brincarse hasta el más complejo. Es ver si existe la información previa y si no existe la información previa mi estudio sigue siendo igual de importante aunque sea descriptivo. Estoy dando a conocer datos que no existían y que me pueden servir de base para estudios a futuro. Y entonces de estas cosas al describir un estudio siempre se especifican los cuatro puntos del diseño que se emplearon. El tiempo, el número de mediciones, la intervención y el manejo de datos. Y esto es lo que ustedes encuentran al leer un artículo. Encuentran cosas como esta. Se llevará a cabo un estudio retrospectivo, transversal, demográfico y descriptivo. Quiere decir que se hizo un estudio hacia atrás, obteniendo información que ya existía, transversal, que solo se tomó información en un corte, demográfico que solamente va a dar a conocer características generales de una población y descriptivo. Aquí yo no hice ningún análisis matemático ni nada. Simplemente voy a dar a conocer la población. O puedo encontrarme esto. Se llevó a cabo un estudio prospectivo, longitudinal, con diseño de cortes y analítico. Quiere decir que tomé un grupo con un riesgo, lo comparé con otro que no tenía un riesgo, lo seguí en el tiempo de manera prospectiva. A lo largo del tiempo les fui tomando varias mediciones, a lo mejor de laboratorio. Y al final del estudio comparé los resultados usando estadística para ver qué encontré. Ese es otro tipo de estudio. O los más complejos, puedo encontrarme un estudio que dice, se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado, con placebo, de manera prospectiva, longitudinal, analítica. Esto sería un estudio ya muy preciso en el cual yo escogí muy bien a mis pacientes, en el cual los aleatoricé casos en controles y en expuestos. Les decidimos las dosis, les dimos seguimiento, les estuvimos tomando muestras a lo largo del seguimiento. Comparamos al final los resultados entre los que recibieron el tratamiento o no. Entonces los cuatro puntos deben ir siempre especificados al inicio de todo estudio. Si un estudio no dice esos cuatro puntos, es un estudio que ya de entrada es un estudio poco confiable porque no está describiendo cómo decidieron el diseño del estudio. Y entonces ya para terminar, algunos puntos para recordar. Los estudios de investigación en medicina se clasifican de acuerdo con cuatro puntos. Temporalidad, número de mediciones, intervención del investigador y manejo de datos. Por temporalidad pueden ser retrospectivos, obteniendo la información hacia atrás, o prospectivos, la información hacia adelante. Por número de mediciones pueden ser transversales, una sola medición, o longitudinales, con varias mediciones a lo largo del tiempo. Por la intervención pueden ser observacionales, donde el investigador no maneja las variables, solamente las observa y las describe. O experimentales, que es donde el investigador sí determina la variable y él la administra y él la maneja. Entonces, serían los más precisos. Y por manejo de datos pueden ser descriptivos, donde solamente estoy dando a conocer mis datos en general. O los analíticos, donde los estoy comparando entre sí con estadística, para obtener más información. ¿Y de qué depende el diseño? Depende de qué quiero hacer, cuáles son los fines que busco con mi estudio, cuántos recursos tengo. Si no tengo tiempo y no tengo dinero, una cohorte no es la opción. Un ensayo clínico no es la opción. Si tengo poquitos pacientes, un ensayo clínico no es la opción. El tiempo disponible es un estudio para una tesis que debo tener listo en año y medio. Una cohorte no va a ser mi opción. Un ensayo clínico es muy complicado. Voy a tener que pensar en algo más práctico. El grado de precisión necesario. Si yo trabajo en un laboratorio de investigación farmacéutica, aquí sí voy a tener que invertir en un ensayo clínico controlado porque requiero de una precisión más grande en mis resultados. Necesito saber la información previa con la que contamos para sustentarlo, como lo que les comentaba de la neumonía. Si no sé cuántos casos de neumonía tengo, no me puedo brincar otro tipo de estudios. La información previa que tenga va a determinar el estudio que necesito. Y sobre todo, la factibilidad. Factibilidad quiere decir, ¿tengo toda la posibilidad de hacer el estudio o no? ¿Cuento con todos los elementos, el tiempo, el dinero, el entrenamiento, el conocimiento, los pacientes, para hacer el estudio o no? Si no lo tengo o alguno de esos puntos no está, mejor cambio mi diseño del estudio. Y pues eso es todo. Excelente, muchísimas gracias doctor, la verdad una ponencia muy muy completa. Pues bueno, ahora queda pues tiempo para la sesión de preguntas. Gracias chicos en la transmisión de YouTube. Creo que hay un pequeño desfaz de algunos, este, de algunos segundos. Entonces, este, pues es, es su oportunidad. Pueden dejar las preguntas en la caja de comentarios del video de YouTube. Y pues nosotros se las iremos leyendo al doctor. Perfecto, adelante, como como ustedes me vayan diciendo. Bueno, por el momento aún no hay este, perdón. Bueno, aún no hay preguntas, nada más hay varios comentarios. Que, bueno, muy buena presentación, muy buena presentación. Gracias por la información. Esperamos sus preguntas chicos. Sí, Ara, perdón. En lo que, pues están pensando que preguntar, compartiré la imagen para que puedan tomarle captura y así subirla al link que estaremos mandando en un ratito. Lice, tenemos una pregunta, Brian Garcián le preguntó, doctor, para los estudios de series de casos, ¿es necesario un comité de ética? Sí, los comités de ética tienen un papel importante en determinar que no se viole los derechos de un paciente. Entonces, todo estudio de investigación, incluso una imagen clínica, debe ser evaluada por un comité de ética. Lo que el comité de ética va a verificar en esos casos es que no se esté exponiendo nada de la información confidencial del paciente y que esas imágenes o que esos casos estén siendo compartidos con la autorización del paciente o de los familiares. Solamente es para eso, pero sí se necesita. Todo tipo de investigación amerita ser revisado por un comité de ética, desde el más sencillo hasta el más complejo. Un caso clínico, una imagen clínica, siempre hay que verificar ante un comité que el paciente nos está autorizando compartir esa información y que no estamos evidenciando ninguna información privada. Pero sí, el papel del comité de investigación es importante, de ética es importante. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y de hecho, ahorita que no hay muchas preguntas, no nos quiero aprovechar para ahorita con esta pregunta pasada, darles una recomendación. A los médicos en general nos gusta compartir los casos en las redes sociales y eso es importante. Hay redes como Twitter que se han vuelto un intercambio académico muy grande de imágenes, de casos, de información. Solamente verifiquen siempre que toda imagen que compartan en redes sociales no muestre nada de la información confidencial del paciente. Vigilen mucho la privacidad del paciente en una imagen que compartan o en una fotografía de unos laboratorios, etcétera, que no salga el nombre, que no salga el sexo, que no salga la edad, que no salga el lugar, nada que pueda hacer que se asocie o que se reconozca de quién es esa imagen, porque si no, pueden ser sujetos a demanda. La información personal de los pacientes está protegida, las imágenes clínicas pueden compartirse en redes siempre y cuando no violen la confidencialidad de un paciente, pero hay que tener mucho cuidado en quitar esos datos. Si no los quitan y se puede ver de quién es la información, sí pueden tener problemas legales muy serios. Muchas gracias por esa acotación, doctor. Ya tenemos otra pregunta. Nisa Lozoya le pregunta, ¿los criterios de Framingham sobre insuficiencia cardíaca surgieron de la corte de Framingham? Así es, de hecho todo lo que diga Framingham salió de esa corte, es una corte enorme, les recomiendo mucho buscar la información, se realizó hace más de 30 años la corte y sigue dando información valiosa porque el número de individuos que se siguieron es enorme. Entonces todos los criterios de Framingham para diferentes padecimientos cardiovasculares vienen de la corte de Framingham. Muchas gracias. También nos preguntan, Andrea Novas, ¿qué deberíamos considerar al empezar a realizar una serie de casos? Ok, lo primero para integrar una serie de casos es que realmente sean casos de una enfermedad poco común o de un resultado poco común o de un hallazgo poco frecuente. Lo segundo es verificar que no sean enfermedades diferentes porque hay enfermedades que se comportan muy similar y que cuando ya tratamos de integrar la serie de casos nos damos cuenta de que de esos 12 casos, 5 eran de otra enfermedad que se parecía mucho y entonces eso ya nos hace que pierda nuestra relevancia, nuestra investigación. Y la tercera es que siempre que veamos un caso interesante, de inmediato hablar con el paciente y con la familia para pedir la autorización para la publicación y que nos firmen que nos autorizan. Eso es muy importante. Generalmente los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes o casos raros nunca dicen que no a que se comparta su información porque saben que la enfermedad es poco común. Pero siempre hay que tener ese respaldo porque al ser poco comunes, los pacientes pueden identificar muy rápido que se está compartiendo su información sin autorización. Pero lo primero es eso, verificar que realmente sea el diagnóstico que creemos que es y asesorarnos con un experto en el área que nos confirme que vamos por buen camino. Porque si no resulta que lo que creemos que era una enfermedad rara, 12 casos de una enfermedad rara, cuando lo mandamos a una revista y lo revisa un experto, resulta que de esos 12 casos, 7 eran otra cosa y nos rechazan la serie. Entonces siempre hay que verificar que sí sea lo que estamos buscando. Muchas gracias, doctor. Y también, bueno, Jesús nos pregunta, ¿qué tan frecuentes son las faltas de ética en las investigaciones experimentales, las demandas? Ok, la verdad es que son pocas, porque existen normativas muy estrictas para llevar a cabo ensayos clínicos controlados. Existe algo que se llaman las normas de buenas prácticas clínicas, que son regulaciones éticas y de protocolo a nivel mundial, que todo centro de investigación en ensayos clínicos deben de cumplir. Y todos los que hacemos investigación clínica de este tipo con ensayos clínicos debemos estar certificados cada dos años en buenas prácticas clínicas. Nadie que no tenga certificación de buenas prácticas puede hacer ensayos clínicos. Ningún centro que no cuente con certificación de buenas prácticas puede hacer ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos son los más vigilados de cerca por los comités de ética. Entonces es muy poco común que existan faltas al protocolo o demandas al respecto de un ensayo clínico controlado. La verdad es que son procesos muy cuidados, muy vigilados, donde al paciente desde el principio se le hace firmar un consentimiento informado muy extenso de todo lo que puede pasar y se le da todo el cuidado para que no se sienta sin respaldo el paciente. Entonces es muy difícil que haya una demanda en un ensayo clínico en la actualidad. Todo está muy bien regulado. Excelente, gracias. Tenemos otra pregunta de Andrea. Dice, aunque no fuera una enfermedad poco común, pero fuera un manejo poco común, ¿tendría significado útil también? Sí, claro. Sí, lo que decíamos, los resultados a un tratamiento poco común son la base de otros estudios. Todo surge de esa manera. Por ejemplo, los manejos con fármacos biológicos que se usan en enfermedades autoinmunes en la actualidad salieron de series de casos donde se veía que pacientes que eran tratados para otra enfermedad con esos medicamentos también presentaban mejoría en esta primera enfermedad que parecía no tener nada que ver. Y al presentar la serie de casos, se vio que sí podía haber alguna asociación y de ahí salen otros estudios. Entonces sí, claro que es importante presentar respuestas poco frecuentes a tratamientos conocidos o a tratamientos experimentales. Todo sigue siendo útil. Muchísimas gracias, doctor. Pues, bueno, creo que al parecer esa es nuestra... Ah, perdón, llegó otra pregunta. ¿Qué bibliografía recomienda como guía para realizar los estudios de investigación? Ok. Hay varios manuales. Digo, yo les puedo mandar después un par de fotografías para que ustedes las compartan. Pero hay dos o tres manuales pequeños. Por ejemplo, uno muy bueno es el Manual de Investigación Clínica de Gordillo. Es un texto pequeño, muy amigable, muy barato. Lo publica Manual Moderno, si no mal recuerdo. Muy fácil de entender y que los va llevando paso a paso en cómo hacer un estudio de investigación. Y hay otros también muy didácticos, muy prácticos, como para pregrado, por ejemplo, o para los residentes. Si gustan, después les mando las imágenes. Pero yo creo que el mejor sería ese. El Manual de Investigación Clínica de Gordillo es excelente. Para alguien que no sepa nada, nada, nada de investigación y que quiera ir viendo cómo se hace, creo que es la mejor opción. Muchas gracias. Bueno, al parecer ahora sí es la última pregunta. Pues bueno, para ir cerrando la sesión del día de hoy, también nos piden que si puede compartir sus datos, doctor, para que los chicos conozcan un poco más sobre usted. Ok. Bueno, es muy rápido porque ya comentaron el currículum al principio. Yo soy hepatólogo. Nosotros hacemos investigación en gastroenterología y en enfermedades del hígado. Nosotros estamos en un lugar que se llama Centro Médico del Álamo, aquí en Pachuca. Y básicamente damos clases en la Escuela de Medicina, ¿no? También soy catedrático de gastroenterología en la universidad. Y ahí en la universidad o aquí en el consultorio nos pueden encontrar para lo que necesiten. Muchas, muchas gracias, doctor. Bueno, creo que con eso sí sería todo por la sesión del día de hoy. Nuevamente, pues agradecerle por su disposición y por ayudarnos a realizar este congreso. La verdad, la ponencia estuvo muy, muy completa. Muchísimas gracias. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Chicos, les recordamos que el link de asistencia se va a quedar fijado en los comentarios del video de YouTube para que puedan hacer su paso de lista de la ponencia de esta tarde. Pues sería todo. Muchas gracias, doctor. Al contrario. Cuando gusten, muchas gracias. Gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.